un cordial saludo para toda la persona que viene también en el canal muchísimas gracias por ver los vídeos anteriores estoy muy agradecido de verdad con ustedes vamos a continuar el resident evil 4 vamos a jugar en la isla aspecto la isla y la isla la isla la isla y estamos en la isla y bueno vamos a ver con base militar y hoy estamos 15 de diciembre faltan 10 días para la navidad 10 días para la navidad ya no falta nada chicos y vamos a darle con todo en el resident evil 4 doblaje latino como siempre como siempre odio ser quien te lo diga pero salazar murió porque no te rindes y dejas ir a asli quizás estás más confiado de lo que deberías solo por matar a mí insignificante te arrepentías de decir eso mi amigo muy bien es hora es hora la verdad ahora sí se viene con todo full gameplay de resident evil 4 doble de gelatino estamos la isla perfecto vamos vamos arriba y escalando porque acá hay cajas 1200 ok una esmeralda vámonos vamos a saltar bueno ahí está perfecto bueno por si acaso bueno por si acaso le voy a nivelar las armas muy bien escucho a asli escucho a asli muy bien ok aquí viene vamos a a dar los pequeños medicinas perfecto esperes esperes un rifle un rifle increíble bueno vamos a dar con todos los 4 voy a parar aquí para que nadie vea pero por acá un poquito ahí está debe tener buena puntería qué ahí está el cómo se llama paramos que venga él ven a bien bien perfecto ahora sí morirás oh sí baby uy ahí viene vamos a coger dinero perfecto ya está de acá nada mal nada mal tranquilidad vamos a intentar acá ok ok vamos a hacer esto ok vamos a hacer eso que se pare que se pare que se pare ven 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 se murió ¿alguien más? perfecto esperamos que venga él ¿viene? vamos vamos venga ok ok hay que recargar las balas así así tiene que ser así lo más tranquilo ven 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 tú estás esperando con el rifle dale ok ven acá hay monedas bueno acá lo que coger Genial Bien Bien, esperemos que venga Tratamos esto al toque Vamos a parar Perfecto Muere uno, muere otro Bien Venga Muerto Bien, monedas Listo Listo, alguien mas Headshot Eh Muy bien A ver que te gusta correr, eh Muy bien Una magnum Perfecto Me encanta Genial, eh, así tranquilo jugando En la cabeza ¿Hay alguien mas en la cabeza? ¿Hay alguien mas en la cabeza? Ok Si Por si acaso Si viene por atras 27cientos de moneda Vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien, eh, vamos bien Perfecto Vamos a girar por aquí Muy bien Tenemos que bajar, eh Bueno, por si acaso, si vienen los enemigos Ya tu sabes A darle con todo Una hierba verde Puto, lo necesitaba Eh Bueno, ya nos cogimos Perfecto No hay nada por ahí Jejeje Todo tranquilo Una magnum Una magnum Una magnum Gracias, adiós, ya estamos bien. Ok, todo tranquilo, no más. Hay una munición de escopeta. Por 5. Aquí arriba hay algo. Eso es. Una hierba verde. Plata, bueno, oro, bueno, dinero de mil trescientos. Vamos a darle con la TNP. Perfecto. Ok, espérate. No hay nada. Bueno, vamos por aquí, que hay de nuevo por allá. Vamos a saltar sobre. No hay nada. No hay nada. Vamos a subir arriba. Ok, estamos en misiones 15. Capítulo 15. Un suplex. Vamos a dar un suplex. A ver, cuchillo le voy a dar porque... Gran suplex. Mil seiscientos. Nada mal, eh. Vamos a saltar sobre. Ok. Acá hay enemigos. Por acá. Con cuidado. Sí, 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 sí. Acá hay... Muerto uno. Vamos a dar... La pistola. Perfecto. Muy bien. Muerto. Munición de rifle por cinco, sí. Esmeralda. Ya está muerto ya. No hay nada que preocupar. Vamos por aquí. Estoy parando. Muy bien. Estoy parando aquí el... El barril rojo. Perfecto. Lo que subí. Le hay un tesoro de un gatito. Ha recogido lince dorado. Un lince dorado. Se puede combinar a los... Ya tú sabes. Bueno, yo lo voy a mostrar. Se puede combinar algunos tesoros. Que lo voy a mostrar próximamente. Ok. Tenemos que subir por acá. Vamos por ahí. Ok. Vamos a... Poner esto. Perfecto. Está ok. Vamos por ahí. Vamos a irnos por acá. Ok. Disparando en la cabeza. Siempre disparando en la cabeza. Ahí viene uno. Perfecto. Muy bien. Nada mal. Se murió, ¿no? Acá recargarlo. Perfecto. Un poquito más. Ok. 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 Bien Eso es Voy a coger un rifle Increíble 1400 Nada mal Ok Todo tranquilo Todo ok Ahí viene Voy a cochar Hay que escuchar cuando ellos vengan Perfecto Ellos vienen Esperamos que venga Ven 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 Acerquense Perfecto Casito eh Ahí viene Perfecto No hay problema A ver Aquí quiere bailar Perfecto Bien Un Hector Perfecto Espectacular Hector Ok Ok Solo uno Nomás A ver Cuando viene uno Hay que darle con la pistola Esperamos que venga Cuando se cae Le damos cuchillo Hoy Es la cabeza Ah ok Genial Ahí viene Hay más Hay más Hay más Hay más Venga Vamos Vamos Ok Uno Dos Tres Cuatro Vamos A poner Colación De P B500 Increíble 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 Vamos Vamos A comprobar Si Hay un Tector Perfecto Va a venir Acá Subió Arriba Un Catecho De Uno Verde Ok No Nada Por aquí No Nada Muertos Muertos Están Muertos Normal Arriba Hay alguien Vamos Vamos a utilizar La TNP Ok Vamos a utilizar Escopetas Y luego La Escopeta No hay problema 1.600 De Monedas Ok Entra Acá No hay nada Lástima No puedo Subir Acá Ah De Vamos Bienvenido Bienvenido Eh Tengo Cosas Raras A la Venta Extraño Ok Maletín SG Ok No hay maletín Brocoy Es increíble A ver Vamos a Escopeta 400 4.000 La TNP Ok Lanza Mina Ok Voy a Este Si La Escopeta Otro Otro Día Vamos A guardarlo Perfecto Vámonos 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 Tenía que Guardarlo Ya falta Poquito Eh Cargando Cargando Acá Hay un Oro Bueno Dinero Dos mil Y Dinero Perfecto Aquí No Nada Perfecto Y Empezamos La Música Una Granada Incendiaria Eh Paramos En la Pierna Dos Demo Es Un Suplex El Más Rápido Ya Está Listo Latas Y Tarro Todos Son Conservas Me Recuerda A tiempos Que Salía De Maniobras Ok Una Hierba Acá Dicen Maniobras El Mismo El Mismo Que Tú Sabe Escapeta Me Da 1300 Gracias Un Nada Más Comprobar Esta Carna Podría Daría Lo Que Fuera Por Un Filet Bien Grande Y Jugoso ¿Qué demonios estaría haciendo aquí? Una granada perfecto joder si que está sucio Si Está Muy Sucio Así No más Tranquilo No más Concentración De la partida de Russian Evil 4 Doblaje Latino Ok Esa parte Tiene que ser full Concentración Y Que No me Vea Sepáralo Aquí Uh Si Sin Me Haber Visto Sin Me Haber Visto Abajo Abajo Ay Qué lindo Mira 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 Tú tomas una foto De Francia De queso Ahí está Qué lindo Qué lindo Acá Abajo Te voy a matar No Li No No No, escopeta por si acaso, ahí viene, ah, solo con pistola nomas, muerto, ok, ya voy, vamos a voltear rápido, un crack chat, bien, gran suplex, ok, 1400, ahí dice, ha recogido la piedra, ah, la primera piedra roja de la fe, bueno, la piedra roja de la fe, chicos, ese sirve, bueno, se puede combinar, reponer este, línea dorada, la línea dorada se puede combinar de esta, de este diamante, dice piedra, piedra roja de la fe, la marca a un lado de la piedra, indican que han estado engastada en alguna pieza, ok, y este se puede combinar, se puede combinar, lince dorado, se puede combinar al lince dorado, ya tenemos una piedra roja, ok, son tres piedras, uno verde y el otro azul, ok, sin temer a nada, ok, ok, ahí está a Ashley, está pidiendo auxilio, ok, ya voy por allá, ya voy, ya voy, ok, un momento, dice, pero que demonio está comiendo aquí, bueno, se hace un poco asqueroso, ¿no? del escrito asqueroso, de la comida, de esto, mira, que están comiendo, ok, vamos, 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 recoge munición de la pistola a 10 y, ya voy, aquí, aquí, oh, genial, se apagó la luz ok, ahí está el mapa, indica dónde está el destino para ir a Ashley Graham, perfecto, por aquí chicos, hay un, no sabía, acá hay un oro, ¿no? 5.000 de oro, perfecto, bueno, perfecto, acá dice, han apagado la cámara, si, lo han apagado de la cámara, perfecto, bueno, perfecto, tengo que ordenar todo de esto, eh, perfecto, así está bien, ah, ok, está un poco desordenado, eh, ni modo, vamos a abrir, y vamos a guardar alguna parte, por si acaso, si buguea, eh, por si acaso, si el juego se buguea, ok, llegamos a, llegamos a, llegamos a ahí, vamos a abrir, hay un, cartucho de munición, ok, lo recomendando es, este es, la lanzaminas, perfecto, 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 jajajajaja, por favor, conmigo, hace, ahí está, con tres, lanzaminas, ya está, muerto, 1.400, ok, ahí viene, listo, un suplex, 1.400, 1.400, ok, vamos por acá, ok, a veces no tengo espacio, eh, ahí está, tenemos que ordenar bien, listo, ahí está el mejor, ahí está el mejor, perfecto, perfecto, tengo cosas raras a la venta, extraño, ¿qué quieres comprar? chéreco activar las 6.000, castigadora, está muy buena las armas, eh, la culata, está buen, está buenísima la culata, culata, especial, sí, de nada, ok, bueno, tiene 10.000, ok, 3.000, ok, vamos a tener un gran especial, ok, vamos por, una puntería, perfecta, bien, vamos a hablar del, el monero, para hacer un tipo de armas, abrimos la puerta, vamos a poner la D, lo recomiendo disparar así, ok, lo recomiendo poner la TNP, la TNP1, TNP2, acá, por acá, bien, no sabía que hay uno aquí, bien, 500, cabeza, bien, espera, bien, cuando hay, Ashley, por toda parte, le recomiendo la TNP, bien, me da dos, dos chapitas, ok, vamos a ver otra vez, la tengo, práctica, chicos, práctica, a ver, lo recomiendo, en la cabeza, el otro, lo pongo, una TNP, bien, bien, perfecto, ahí, la malogré, bueno, la malogré, la malogré, perfecto, bueno, si, si han restado puntos, reinicialo, no más, como esto, bueno, mil puntos me han restado, bueno, vamos, ahora sí, a darle con todo, la cabeza, uno, Hexchat, Hexchat, a ver, otro Hexchat, bien, 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 perfecto, vamos, vamos para por aquí, vamos para por aquí, eso es, bien, vamos a recargar el arma, rapidito, bien, ahí, la malogré, siempre me malogro, pero, ¿qué estoy haciendo? Espera, espera, ¿qué estoy haciendo? Ah, voy a concentrarme, esa parte, esa parte, es un poco difícil, ok, ok, muy bien, bien, cuando ve en Ashley, te recomiendo la TNP, bien, 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 me dan tres, me dan otra ficha más, ok, vamos a cambiar de arma, lo pongo, con el Franco Iterador, a ver, vamos a tener con práctica, eh, a ver, con el Franco Iterador, vamos a tener con práctica, vamos a la D, ok, pistola por acá, pistola por aquí, otra pistola acá, otra aquí, por aquí, por un poquito, por un poquito, ok, vamos por acá, ahí la malogré, a ver, vamos a darle, vamos a darle con todo, eh, uno aquí, otro acá, otro aquí, otro acá, perfecto, ok, la parte es un poco difícil, eh, ok, vamos a ponerlo con el, con el Franco Iterador, bien, a ver, perfecto, a recargar, a recargar, perfecto, bien, 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 uff, cuatro fichas, perfecto, vamos a la D, Ok, va a estar poco difícil Pero me voy a usar con práctica No más aquí Bueno, sí, va a estar difícil No debe rendirse Bien, esa parte Rápido hecho con el franco tirado Lo más logré No bien Uff, por un poquito A ver, intentando con el franco tirado No, no se puede con el franco tirado Eh A ver, vamos a darle con todo Uno acá Otro aquí Otro acá Bien, bien, bien Perfecto Esto es Ok, otra vez Esto es Uno Dos Tres Cuatro, por fin Cuatro Cinco Seis Siete Con el rifle Bien Bien Uy Se lo malogra Bien, 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 bien Bien Uh, bien, bien, bien Bien Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Último Bien, bien, bien Bueno Bueno, faltaba uno Faltamos Se me escapó el uno Bien A ver, perfecto Uno acá Otro acá Otro aquí Ya Eso es Bien Bien Haga Recargar El arma Bien Bien Genial Bien Vamos, vamos 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 Si podemos Si podemos Si podemos Ok, este Arriba Perfecto Uno acá Otro acá Ahora ya Que es la parte De aquí Y acá Bien Ay Ya sé Ya sé Cómo hago Primero Ahí así Y luego Acá Después Acá Ahí está Muy bien Muy bien A recargar Perfecto Bien, bien, bien Perfecto Y así Cómo hago Primero Este Dejo Este Caramba Paso A ver Ahí Estamos Intentando Esto Muy bien Acá Hay otro Bien, bien, bien Bien Vamos Vamos Seguir Por acá Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Bien 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 Bien, 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 bien Cincuenta Perfecto 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 Este Leo No está Vamos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Acá Uno Dos Ponemos Aquí La Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Nueve Diez Once Doce Acá Doce Trece Catorce Quince Muy bien Seis Siete Catorce Dece 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 Carajo Vamos Bueno Voy a concentrarme dentro Más Bien 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 Vamos a darle con todo Para que se Acá uno No tengo que rendir Bien Qué mala puntería De la pistola Acá recargaré esto Uno Bien Bien Acá hay otro Bien 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ay Casi esto Lo voy Bien Ay Vamos Perfecto Bien Lo conseguimos Ay por fin No me han rendido jamás Vamos Termina el juego A ganas de chapa La completada de la línea 4 Ok Y ahí está Ay por fin Vámonos A ver si vamos a buscar Para guardar Algo así Para por si acaso Tanto esfuerzo Hizo Hice para Ya tú sabías Vamos Vamos A darle con todo A ver 5700 Muy bien A ver yo quiero Un Un lanzacohetes Perfecto Vámonos 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 Madre Vamos a guardar Por si acaso Vamos a guardar Por si acaso Vamos a Coger Aquí un reloj Vamos a Un Pequeña pausa Y ya retornamos Muy bien Bueno ya Vamos a pausar Por si acaso Porque esa Esa parte Que ya Se me buggeaba Perfecto Bueno tenía que pausar Para Ya tú sabías Tenía que reiniciar Bueno tenía que Salir el juego Y volver a entrar Porque ya tú sabes Por el buggeo Del El buggeo De ya tú sabías Míralo Está buggeado Ok Vamos a ver Vamos a ver Munición de magnum Perfecto Bien 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 Uy Ahí está Ahí está El señor Regenerador Eh Está dando Un regenerador Lo está Esperando Eh Bueno No debo Gastar más De municiones Acá dice Parece Que están Afectuado Una autopista Bueno Vamos Acá hay otro Eh Lo pongo El azul Ok El amarillo El verde Y el rojo Ahí está Abrimos Bien Munición La TNP La munición La TNP La TNP Es muy buena Eh Y la recarga Espectacular Ok Vamos a ver Que dice Nota de Luis Parte 3 Los monstruos Criaturas Como el gigante Y los Novitadores Son meros Productos Intermedios De los Aberrantes Aberrantes Y diabólicos Experimentos Efectuados En Especim Memes Especim 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 Memes Que alguna Vez Fueron Humanos Pero hay un tipo De criaturas Que se Desmarca Del resto Estas criaturas Se llama Regeneradores Regeneradores Se caracterizan Se caracterizan Por tener Un Metabolismo Superior Que les permite Regenerar A gran Velocidad Parte del cuerpo Que han sido Apuntadas Nunca he visto Nada parecido Esta característica De los Haces Prácticamente Invulnerables A las Armas Convulsionales Y como Toda criatura Viviente Tiene un Punto Flaco Parece Ser Que son Portadores De un Tipo De Plagas Semejantes A las Sangrijuelas Estas No se Estas No se Pueden ver A simple vista Pero pueden Localizarse Mediante Termografía Para tener Proceso De generación Es Necesario Localizar Y destruir Estas Sangrijuelas Parasitarias Parasitarias Ha averiguado Que la mayor Parte De los Regeneradores Portan Ciertas Cantidades De estas Plagas Mutadas Para matar Los Regeneradores Hay que Acabar Con Toda Cada Una De Una De Ellas Ok Hay Métodos Para matar Regeneradores Para matar Regeneradores Bueno Se puede Hacer Con el Cuchillo O También Se puede Buscar Un No Sé De Un Es Que Se puede Con El Franco Tirador Creo Algo Tiene Con Franco Tirador Algo Si Y Tiene Que Disparar Que Está Dentro De Como Se Lama De Las Plagas De Un Regenerador Bueno Se Ha Recogido Tarjeta De Acceso A Cámara No Se Cuanto Ahí Viene Un Regenerador Mira Perfecto Perfecto Más o Menos Tiene que Hacer Cuchillo 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 Así Bueno Tengo Que Ser Con Práctica Así Así Cuchillo 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 Mira Como Han Bajado A Vida De Leon Muerto Y Bueno Vamos A Curarnos Por Si Acaso A Ver Que Nos Dan Al Recojido 5000 De Oro Perfecto Vamos A Ver Aquí Me Da Perfecto Vamos Por Acá Por Acá Hay Más Regeneradores Por Acá Hay Más Regeneradores Ok Acá Dale Cuchillo Otra Ver Cuchillo 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 Uy Casi Lle Pierda Eso Eso Es Haciendo Haciendo Así Cuchillo 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 Cuchillito 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 Así Muerto Recoge 5000 Acá hay uno Que no está esperando Bien 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 Uh Vamos Dale No 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 Ay Dios Mío Segundo Muerte No Problemas Segundo Muerte No Pasa Nada Bueno Alguna Fallida Bueno Vamos a darle Otra vez A darle con Toda Esto es Cuchillo 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 Así ¡Vamos a ver! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Nada madre! ¡Nada madre! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el otro! ¡Bien! ¡Así, así! ¡Así tengo que hacerlo! ¡A darle con coche! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Cinco mil! ¡Uf! ¡Madre! Bueno, no importa por dos muertes, pero ya seguí adelante, eh Esmeralda, ¡vamos! Ok, vamos a conseguir la tarjeta, abriendo la tarjeta ¡Ahí está! Acá hay otro rifle, eh Acá hay un munición de rifle Justo lo necesito Justo lo necesitaba esto Perfecto Perfecto A ver qué hay de nuevo Bien, hay una hierba verde Perfecto Acá dice Acá dice Estos cuerpos deben estar Criogenizados Con el parásito todavía en su interior Menuda jodiendo Menuda jodiendo ser uno de ellos Ok Ok, vamos a activar todo esto La tarjeta La tarjeta verdadera Perfecto Perfecto Vamos a apagar todo esto En este lado Listo Y acá hay otro regenerador, eh Y acá hay otro regenerador fallido Por la llegada de Leon, creo Bueno, hace como un regenerador Ok, ya conseguimos la mina La mira La mira, ok A ver Hay un regenerador Genial Ahora vamos a ¿Qué dice acá? Mmm A ver Acá Perfecto Aquí vamos a Examinar, ok Mira infrarroja La mira infrarroja La mira infrarroja Rifle estándar De calibre 223 Equipado Con mira infrarroja La mira infrarroja Es muy buena, eh Vamos a conseguir Una vez La mira infrarroja A ver A ver Dónde está La mira infrarroja Que venga Que venga Que venga Ahí 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 Hay uno Muerto Ya está Vamos a Eh Vamos a retirar Aquí La mira infrarroja La mira infrarroja Es muy buena, eh Y bueno Oro De 5000 Mi Oro Madre La mira infrarroja Es muy buena, chicos Se la recomiendo Bueno, vamos 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 por acá, chicos Mmm Mmm Ok, dale con todo Ay, Dios mío Vamos a abrir, chicos Vamos a abrir Eh, aquí Abrir Y Debo tener cuidado Aquí, eh Bueno, a darle con todo Acá hay los enemigos No está esperando No está esperando Los enemigos Ok, antes de eso Acá hay una munición De TNP Ok Vamos a Que todo bien, ya Hay una granada en mano La damos que sí A ver A ver, ponemos Ahí Acá hay uno Acá hay uno Perfecto Usar la grúa Ok Tiene que mirar la sombra Ok La cogí ¿Lo viste? Ahí está Dice Deben haber activado Con el El interruptor De apagado de seguridad Ya no es Operacional Ok Ok Ahí viene, ahí viene, está subiendo creo Es que te gusta subir, ¿no? Párate, párate, párate Párate, párate Listo, 1800 No se puede abrir, vamos Abrimos la puerta, eso es, chicos Acá dice Acá dice, comprobar Es el vertedero Vertedero Quizá lleven a los niveles inferiores El inferiores, eh Recoger Ya Vamos Hierba Sí Necesitamos una hierba Perfecto Acá, no, no, acá hay una hierba amarilla, perfecto Se puede mezclar con la hierba verde Ok, se puede Ah, o también Se puede mezclar Así, los tres Se me olvidaba ver los tres, eh Es un interruptor de seguridad para la puerta de la izquierda Ok, es un interruptor Perfecto, vamos a A rescatar a Ashley Graham Vamos a abrir Vamos a recoger granadas cegadoras Y Ojo, se viene el Iron Maiden Todavía no Todavía no El de Iron Maiden Porque Acá hay enemigos Pero aquí hay enemigos Ok A ver qué de nuevo acá Una munición de pistola Una munición de pistola Pero no hay espacio Ok, no hay espacio Perfecto Nada más Ay, ya voy a rescatar a Ashley Ven, 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 ven Ven, ven A mí A mí Mata A ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Con qué estás? ¿Con qué estás? ¿Con qué estás? ¿Eh? ¡Cállese la boca! Jajajaja Bueno, vamos Vamos a Vamos por aquí Vamos por aquí A rescatar La tarjeta electrónica Un disparo del aire Le coge Recarga el arma Perfecto Va a venir ellos Veamos A ver Un disparo del aire Vale Vamos por aquí A ver Un disparo del aire Ok Ven, ven te espero con esto perfecto nada mal eh vamos a ver quién soy yo con qué stack vas a morir fuera listo, vamos a pararlo eh listo a ver listo, conmigo nadie se mete eh acá hay hierbecita acá hay otro que de nuevo no hay nada una cegadora eh acá ahí dice qué es lo que aparece en estas radiografías bueno en las radiografías se aparece algo misteriosamente en el juego de resident evil 4 eh y está muy bueno chicos vamos a vamos a continuar de una vez ay por el amor de dios perfecto ok ya está bueno tenía que pegar el teclado enter ok vamos 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 el tiempo nos gana eh perfecto vamos a matar ojo ojo esta parte de Iron Maiden vamos a combinarlo al sniper perfecto no hay nada, no hay nada que temer eh abrimos la puerta abrimos la puerta recogemos esto la hierbita y nos vamos eh así tiene que ser full concentración nomás en el juego de resident evil 4 estamos en la campaña de la isla la ahí viene el Iron Maiden vamos a dar coger oh genial pero no tengo espacio espera 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 no hay nada que temer no hay nada que temer un poquito un poquito uff listo casi 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 esto casi esto casote perfecto vamos a desquiparlo listo ha recogido una tarjeta de la tarjeta bla 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 ok bueno no vamos a utilizar de la segadora porque en la segadora chicos acá hay aves acá hay aves pero bueno vamos a seguir adelante acá hay una caja si bueno munición de de rifle rompemos todo esto rompemos todo esto recogido una esmeralda esto parece tejido vivo pero de que uff acá hay hierbas de que acá hay hierba roja vamos a mezclar por la hierba verde oh que genial la hierba acá hay otra hierba verde vamos a recargar las balitas buena y bueno cogemos la hierba verde perfecto con que demonios estará cultivando en estas plagas pétreas ok uff acá hay una munición de sniper hay un montón de municiones sniper increíble ah genial no tengo espacios ah pero antes vamos a recargar el rifle perfecto ahora si bueno la munición de sniper aquí 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 dale con todo del resident evil 4 ok vamos a utilizar la cegadora porque en la cegadora en la cegadora ahí aparecen los cuervos aquí aparecen los cuervos a ver lo voy a mostrar aquí están los cuervos que estoy mostrando arriba tiene que flacharlo listo ya está 200 nos devuelve una cegadora 200 perfecto municiones de pistola 5000 y 400 ok acá está el bonero que vende cosas rifle perfecto ok a ver a ver a ver a ver a ver ok ah tengo no hay problema no hay problema vamos a gastar uno de estos perfecto ya está para aumentar la vida hierba amarilla ahí le pongo a la hierba al fin devolvemos la hierba de maxi misión vamos a bueno a mezclarlo perfecto bienvenido a ver cuál a ver me compro la tnp ah vale ok vale lo vendo la esmeralda la esmeralda si si ok quiere que volver cuando quiera eh perfecto tenia que venderlos para poder conseguir dinero falta poco falta casi mil no se cuanto dinero hubo que no hay espacio pum bueno se pueden mezclar los tres llevas verdes para curar así el lion al máximo eh debe tener mucho cuidado porque a veces esa parte es muy complicada eh que leo solicito refuerzo repito solicito refuerzo repito solicito refuerzo ok dice la señal de radio está siendo interferida no puedo contactar con mi agente ok vamos a la escopeta la escopeta la escopeta bueno necesitamos con el rifle franco tirador para matarlo los enemigos vamos a matar a los enemigos por si acaso eh ok ahí está el bunero bueno las aves se han muerto jajaja se han muerto las aves las aves las aves las aves se han muerto en todas las aves perfecto a su madre muy bien vamos a abrir la puerta increíble eh cargando bueno por si acaso eh tenia que guardar tenia que guardar por si acaso porque si tu sabes de el bugueo a tener con mucho cuidado y silencio eh porque ahi aparecen los enemigos espera espera un poquito mas adelante ahi esta ahi esta ahi esta acá hay otro ahi esta ahi esta ahi esta acá hay otro ahi esta ahi ah genial, ahora que, tengo que recargarlo, debo recargarlo otra vez, ay dios mio, vamos, listo, ahora si, ya no voy a utilizar nada del francotirador, a ver que nos da, 1500, 1500, nada más, nada más, nada más, nada más, y abrimos la puerta, a ver con todo chico, en Resident Evil 4, ahí está, muy bien, muy bien, nada más, ah, y también tengo que recoger la munición de pistola, por si acaso, eh, mmm, 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 perfecto, tengo que, si, vamos por acá, usarla, no importa que haya otro muerte más, eh, bueno, fue un error mía perfecto, jajaja, perfecto, eh, bueno chicos, ese es todo el video de hoy, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, cuatro, gracias por ver el video, no se olviden de dejar su like, compartir, bueno, una hora con 25 minutos, tan dura, bueno, bueno, por la muerte, ¿no?, por otra muerte, jajaja, bueno chicos, es todo el video de hoy, muchísimas gracias por ver el video, no se olviden dejar su pulgar arriba, compartir el video, nos vemos en el próximo video de Resident Evil 4, bueno, ¿qué capítulo será?, bueno, un capítulo, a ver, el 15, ya está, sí, este capítulo 15, ya terminamos el capítulo 15, ahora se viene el capítulo 16, porque, cuando se vienen los capítulos nuevos de Resident Evil 4, doblaje latino, salud para todos, que tengan un hermoso día, nos vemos en el próximo video, bye bye, salud para todos.